hey youtube como están otro vídeo para ustedes bueno este vídeo que estoy haciendo está inspirado por un usuario llamado juan leador milani que bueno él mostró un sistema de sonido que se compró y realmente un buen buen sistema de sonido y bueno a ver su vídeo a mí me inspiró a hacer este otro que quiero bueno que quiero compartir con ustedes quiero compartir algo con ustedes una experiencia que con este aparato bueno como ven aquí este no es mi no es mi sistema de sonido este amplificador de tubos o este preamp no no es no es mío es de mi hermano él le gusta escuchar música en vinil en discos de vinil este todo lo que ven aquí no es mío es de mi hermano y bueno lo que quiero hablar acerca de lo que comentarles algo y a ver si es que piensan y creo que vean la diferencia si es que pueden notarla cuando lo suba en youtube acerca del contenido digital en música como los famosos formatos de mp3 y otros mp4 y otros formatos de la misma en suma el contenido digital verdad mucha gente cree que el contenido digital es el formato más alto hay gente que cree que el contenido digital es el formato es el mejor que hay y es más conveniente y él es que es este ofrece mejor sonido verdad porque no se destroza y es fácil de guardarlo entonces bueno es cierto el contenido digital es un contenido que te ayuda por ejemplo miren estos discos de aquí abajo todos estos discos pueden ser guardados en un memoria de usb así de pequeñita yo seguro de eso y eso es cierto ayuda en bueno guardar tu música en guardar tu contenido igual ahora despacio pero lo que yo quiero hacer este es hacer notar de que el contenido digital realmente no ofrece la calidad de sonido que debiera o nos están haciendo creer vender de lo que las productoras las compañías nos quieren hacer creer que el contenido digital es mejor que hay es el momento más alto que hay gente que cree que es eso y la verdad yo no creo yo creo que el contenido uno de los contenidos uno de los contenidos unos formatos más de alta calidad es el vinil que es el vinil el vinil creo que es superior al contenido digital que te ofrecen las compañías como apple y otras otros formatos incluso superior al cd me me parece hay hay el blu-ray realmente me parece que el que se puede acercar a lo que ofrece el vinil el blu-ray pero aún la mucha muchas compañías son muchos artistas no sacan en blu-ray su contenido su música en blu-ray parece que en japón si es empezó a hacer pero no está sido no está siendo muy ampliado ese 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 formato sobre todo en música en películas sí en películas sí y por qué digo que el código digital es inferior y yo creo yo pienso que el condido indivinil es superior porque bueno no soy técnico en esto no soy este un que sepa la parte técnica de lo que voy a tratar de explicarles pero es lo que yo he entendido y lo que y lo que mi hermano me ha mostrado y me lo ha demostrado es de que bueno cuando tú escuchas el contenido digital en tu mp3 o en tu otro formato o en cd que es es compacted que es un contenido digital en disco este el sonido que escuchas es es un conjunto de fotografías el sonido que digital es es un conjunto de fotografías que saca fotografías al sonido ok son compulsaciones algo así son fotografías de sonido entonces lo que tú escuchas es un conjunto de fotografías un ejemplo que puedo relacionar es como los frames por segundo verdad 30 frames por segundo es inferior a lo que son 60 frames por segundo como es una película porque realmente tú ves la fluidez de la película la fluidez del vídeo comparado a uno que tenga 30 frames por 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 segundo tú vas a ver que la calidad de la fluidez de la fluidez de los movimientos de una película no son tan buenas como que uno que tenga 60 ahora creo que ha sido un poco claro acerca de que el contenido digital son fotografías ok hay formatos superiores a la mp3 mp4 donde la son superiores en la calidad de sonido en que porque saca fotografías más seguidas saca fotografías más seguidas al sonido que 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 otras y por eso es estos formatos son superiores a otros formatos digitales o sea de formatos digitales que son superiores a otros formatos digitales porque por la razón que les dije pero aún siguen siendo fotografías verdad entonces cuando esté en vinil no pasa así esto no es un conjunto de fotografías de fotografías del sonido sino es el sonido tal como se escucha en vivo tal como se escucha o ha sido grabado ok el vinil te ofrece la es la el contenido formato más fiel al sonido que uno puede encontrar ok al formato más fiel que uno puede 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 encontrar en música este no como el digital como dije que son fotografías y como son fotografías no te saca fielmente sino saca pedazos de sonido no así en en vinil ok y algo así este lo que realmente me abrió el soco es cuando mi hermano me mostró un un documental o un acerca de steve jobs steve jobs como todo el mundo conoce es el bueno el padre de apple verdad el gran genio de apple es un genio eso sí no lo digo de eso pero cuando le hicieron una pregunta acerca de de esto hablo de la música digital y dijeron este steve jobs algo así verdad revista larga pero le preguntaron algo así tú que eres ya el bueno el precursor de la música digital con el itunes verdad con el famoso ipod que es famoso de todo el mundo porque todo el mundo tiene un ipod todo el mundo conoce lo que es un ipod no hay que es música digital verdad y le preguntaron a él qué formato como tú escuchas tu música le dijeron cómo te escuchas la música y uno pensará bueno como es el el dios de apple debe tener lo mejor en en contenido digital debe tener lo mejor su música en una supercomputadora en el mejor apple en el mejor ipod con el mejor formato digital por supuesto y saben que contestó no no yo no escucho yo no escucho mi música en contenido digital escucho mi música en vinil es lo que dijo él él escucha su música en vinil no escucha en contenido digital bueno eso a mí me abrió los ojos me dijo cómo es posible que bueno una persona que promociona el contenido digital para que sea vendido y supuestamente nos diga que es el mejor bueno la gente creo que es está está en su subconsciente dice que el contenido digital es lo mejor que hay no es lo que nos quieren vender las empresas las corporaciones que el contenido digital a mesa en música es es lo más conveniente y lo más y es mejor lo que lo mejor que te puedes encontrar como esa persona puede decirme que él escucha en contenido físico pero en contenido vinil en disco y no en contenido digital entonces uno se hace un montón de preguntas verdad y con eso me doy en cuenta de que realmente la el contenido digital realmente no es lo que aparenta ser verdad entonces quieren hacer vender algo de que realmente no es que es un formato fiel del sonido realmente no lo es se escucha bien eso sí escucha bien pero realmente no puede superar a lo que es venir hoy en día hoy en día aún este artistas siguen sacando no solamente en contenido digital o en decidí también siguen sacando su como su música en formato vinil se dan cuenta en los últimos desde que salió el vinil es el único formato que hasta ahora ha sobrevivido sobrevivió el cassette sobrevivió el cd está sobreviviendo el contenido digital aún se sigue vendiendo vinil porque porque realmente vinil y la gente y la gente que sabe se da cuenta que el vinil el contenido más fiel del sonido el contenido que tú puedes escuchar la música donde realmente es lo saca de la forma más más clara más fiel claro con ayuda de un buen equipo de sonido que lo puede sacar la forma más más fiel posible y no lo digo yo vayan este vayan a averiguar por si ustedes mismos acerca diferencia entre la música el sonido en contenido digital y el contenido en vinil van a encontrar que este formato es superior en muchos aspectos ok es cierto que hay que tener cuidado con el disco tener cuidado porque es físico y se puede dañar pero realmente este es el formato donde realmente se puede escuchar la música en la forma de la más alta calidad ok y lo que voy a hacer ahora va a ser una demostración voy a hacer una demostración si ustedes tal vez no sé si puedan este diferenciar en el vídeo porque si lo puedo diferenciar en vivo ojalá ustedes lo puedan diferenciar si con lo pasa youtube y saben que no es lo mismo que escucharlo en vivo ok esto es un aparato de tubos verdad sus temas sonidos en tubos se dan cuenta en este aparato este aparato no lleva este este no lleva ecualizador es así tal como está se hacen los pequeños ajustes en los números ahí en algunos de tornillos donde puedes ajustar realmente no sé cómo no sé cómo funciona esto pero este aparato no necesita ecualizador el sonido saca tal como el artista quiere que salga el sonido o tal cual cual sea la calidad del disco de grabación reproduce este aparato ok ahora vamos a escuchar vamos a poner el volumen ahí que es el máximo volumen vamos a poner volumen a un tercio un poco menos de un tercio ok y vamos a ponerlo vamos a ver aquí vamos a enchufar este cable no está conectado a mi computadora y vamos a escuchar un contenido digital verdad un contenido digital el formato que están en mi computadora es apple los les que es el formato más alto que te es la opción que te da a apple escuchar de escuchar escuchar tu música a lo más alto a la más alta calidad que te ofrece apple que es el apple los les ok es superior al mp3 bueno vamos a escuchar esta canción escuchamos por si acaso el volumen de mi computadora es el más alto el volumen de la conexión bueno tengo una conexión puente aquí que hace conector conexión con el aparato así que está más alto volumen todo está a lo máximo volumen excepto a un octavo que está el aparato si acaso sí ok vamos a parar un rato stop ok bueno ahora vamos a escuchar la misma canción pero en contenido vinil vamos a desconectar esto para que no perjudique enchufamos a donde está conectado el tocadiscos ok encendemos revoluciones por minuto recuerden está a una octava de volumen como un tercio de volumen a lo que estaba tocando en el contenido digital, ok vamos a ver el contenido en vinil ok bueno esta parte de la introducción así que vamos a recuerden mi hubo volumen no no ¡Gracias! 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 Suena muy plano Como dije, a ver qué piensan y si escuchan la diferencia de lo que hay uno y el otro